...que desde el 2006 nos enseñó a luchar y no tolerar las injusticias y actos que afecten la democracia de los mexicanos. Quiero informarles a todos los churutecas que hemos tomado la decisión de irnos al recuento de todas las casillas. Vamos a solicitar voto por voto, casilla por casilla. ¡Voto por voto, casilla por casilla! 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 Vamos, por supuesto, que a defender. No se preocupen, amigas y amigos churutecas. Vamos a defender el gran triunfo que tuvimos el día de ayer. Sabemos que ganamos, sabemos que hay esa mafia del poder, que no quiere que haya este relevo generacional. Pero no se preocupen, hoy nosotros vamos a estar defendiendo la democracia, vamos a estar defendiendo el voto de los churutecas que lo hicieron de una manera libre, de una manera falsífica, a pesar de todos los intentos de intimidación, a pesar de las balaceras que le hicieron a mi equipo de trabajo, a pesar de la compra de votos, ganamos la elección. Nosotros vamos a defender la democracia en San Pedro y Churuna, así que hoy convoco a las y los churutecas a que estemos muy atentos, que no permitamos que estas inconsistencias afecten y vulneren la democracia en nuestro pueblo. Hoy más que nunca estamos comprometidos con las y los churutecas para defender su voto, para defender esta esperanza, porque sé que la gran mayoría de churutecas queremos que la cuarta transformación llegue a Churuna. Muchísimas gracias y hasta la victoria.